A mí me parece mi trabajo muy bonito, me parece fascinante, todos los días son diferentes. Es tener un problema, intentar buscar una solución, nunca sabes lo que te vas a encontrar, no sé, me parece un trabajo, sí, era lo que yo esperaba. Es centro de investigación en química sostenible. La química verde, ¿no? Intenta desarrollar sistemas no contaminantes, sistemas que no generen residuos. La química tiene muchas connotaciones negativas, pero puede ser muy útil y de hecho sin química no podría haber vida. El nuestro en concreto es un laboratorio de catálisis, de catálisis homogénea y sintetizamos principalmente catalizadores. Y luego los aplicamos en reacciones orgánicas, en reacciones químicas. Nosotros queremos ahora transformar metano en metanol. El metanol es una sustancia muy utilizada como materia prima en la industria. Podemos utilizarla ya de materia prima, ¿no? Que antes es mucho más difícil. Es muy gratificante que te reconozcan el trabajo y además que sean tus propios colegas los que lo hagan. Y además en España que hay muchísimos grupos buenos y muchos químicos muy buenos en este país. La química yo creo que dentro de la ciencia es uno de los campos más desarrollados en este país, en España. Así que mucha alegría. ¡Gracias!